El amor es una magia ¿Cómo dice? Una simple fantasía Sin miedo Tuve un sueño Y al fin la encontré México, una maravilla sin miedo Es como una Que se esparce Libre, libre Como el agua Hasta que llena el corazón La fiesta por el primer aniversario El territorio Santos modelo Se vivió la grande la noche de este Sábado 6 de noviembre Con el amor de Tito el Bambino Y el ritmo sinaloense de la banda de Codo La Fiesta por el primer aniversario 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 Una pasión para el Tito Chinona, machín En la ciudad de Codo En el centro de la ciudad El chichote, el chichote Desde las 5 de la tarde comenzaron los festejos en el Estadio Corona, donde la afición al y verde vi el fuego de Santos contra San Luis, y posteriormente disfrutó del sabor lagunero con los chicos de barrio. A las 9 de la noche, acompañado de 8 bailarines, hizo su aparición Tito el Bambino, encendiendo los ánimos de los espectadores. Tras poner a perrear al público, Tito interpretó su exitoso tema El Amor. Pero la sorpresa de la noche, fue la aparición de los jugadores del Santos, quienes volaron desde San Luis, para cantar junto al barico El Amor. Tienes que aprender a amar, cada vez siempre, creciendo como lo es, y dando vueltas por amor es increíble, así es el amor. Y al fin lo encontré, el amor es poder, aunque a veces te engaña, el amor es pureza, si es que a alguien tú amas, el amor, hasta que venga el corazón. Pero la fiesta continuaba, ahora con la madre de todas las bandas, El Recodo, quien arribó al escenario, acompañado de fuegos pirotécnicos. En un verdadero baile se convirtió cada rincón del Corona, con la música del Recodo. En los palcos, las áreas VIP y explanada, la gente bailaba a más poder. La fiesta de aniversario del TCM terminó en los primeros minutos del domingo, con la actuación en conjunto del Recodo y Tinte Bambino, y una lluvia de fuegos artificiales que iluminaban la noche. A ver, que es lo bonito, ¿cómo dice? ¡Gracias!